Van a ser oradores representantes de diferentes agrupaciones porque decidimos dentro del consejo con todos los consejeros que nosotros ya habíamos hablado la semana pasada que ahora nosotros queremos escuchar a los compañeros que tienen para decirnos. Más en esta situación socioeconómica, política de nuestro país, social sobre todo, hay que hacer mucho hincapié en eso, que podamos los peronistas desde las bases poder juntarnos, poder dejar de lado las diferencias en la puerta. Como digo todo el tiempo acá, nosotros no estamos pidiendo carrera de afilación ni uniformidad de pensamiento. Lo que estamos pidiendo es ganas de sumarse, ganas de ser parte y de trabajar todos en conjunto para poder hacer que este partido y que este movimiento vuelva a ser lo que fue. Que he notado que mucha gente que todo el tiempo tiene ganas de sumarse y organizarse y creo que tiene directa relación con lo que estamos viviendo a nivel nacional, que la verdad lo único que está logrando es que los peronistas estemos más unidos que nunca. Bueno, próximas actividades que tengan pensadas, que tengan diagramadas. Las próximas actividades, las que tenemos respecto de actos es el 27 de octubre que seguramente se organice en conjunto con UCHI y la Cámpora, vamos a dejar que ellos lo organicen y bueno, esa va a ser la modalidad de trabajo. La verdad que este consejo hay mucha unión, hay mucho consenso y se habla todo y me parece que es el primer paso para poder transmitir eso al resto de los compañeros y al resto de la sociedad, pues yo apunto a eso, a no solamente que vengan los compañeros, sino que puedan sumarse todos, ver cómo trabajamos, ver lo que estamos haciendo y de esa manera poder construir un partido justicialista, una casa peronista, como me gusta decirle a mí, de puertas abiertas para todos.